...encontrados, parecía que esta vez seguía mi cómoda, tal vez fue que con el paso de los años sentía menos el daño que me causó tu amor, por la forma en que me diste aquel abrazo, he jurado que esta vez seguí feliz ...y con tal que no aceptara aquel fracaso, volvimos sin amor, sin temor amor, sin conciencia ...y entonces volviste, yo me volvía mucho allá, y entonces dijimos cosas más ...y en la verdad, razones para mentir, razones para olvidar, razones de solas, para no perdernos a mirar ...buscando pretextos y razones, perdimos el tiempo y el amor, y a cabo de tantas ilusiones ...es que los fracas son más un nuevo dolor ...y pero no me gustó muy lejos ...y そして, yo leo conmaciones ...y tú www.mardulio.com ...y tú te lo dejas y Balen ...y tú te lo dejas, y tú te lo dejas, que los envíeas ...y tú te lo dejas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.